Es un desierto, es la ciudad, es un concepto o una obviedad Es algo entero, algo parcial, algo tan raro, como volar, volar, volar Es tu silencio o sonoridad, sonoridad, es como un hueco que rellenar Es como el bien, es como el mal, es lo que quieras imaginar Es poder imaginar, la imaginación es poder, el poder imaginar Es poder, poder imaginar, la imaginación es poder, el poder imaginar Es poder imaginar, la imaginación es poder, el poder imaginar Es un desierto, es la ciudad, es un concepto o una obviedad Es algo entero, algo parcial, algo tan raro, como volar Es tu silencio o sonoridad, es como un hueco que rellenar Como el bien, como el mal, es lo que quieras imaginar Imaginar es poder, el poder de imaginar Imaginar es poder, es poder, el poder de imaginar Imaginar es poder